Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es María José Elizondo Alvarado y trabajo en el departamento de transferencia y tecnología del INTA. Les solicitamos a todas y todos por favor. He apagado sus micrófonos y sus cámaras. Por favor, si hay alguna duda, por favor escribirnos por el chat. Bueno, este webinar responde a una serie de conferencias que se enmarcan en el proyecto Contagro INTA, llamado Innovaciones para la Horticultura en Ambientes Protegidos en Zonas Cálidas. Opción de intensificación sostenible de la agricultura familiar en un contexto de cambio climático de América Latina y el Caribe. Además, participan otras instituciones como el IDAP de República Dominicana, IDAP en Panamá y AgroSavia en Colombia. Antes de empezar, es importante mencionarles que nosotros contamos con una plataforma con un límite de inscripción, con lo cual pedimos disculpas a las personas que no nos pueden acompañar en forma en vivo, pero este webinar será grabado. Más adelante pues les informaré por qué sitio o dónde lo pueden encontrar el enlace. Bueno, este webinar tiene como nombre producción de hortalizas en ambientes protegidos en zonas de Pacífico Norte, Pacífico Central, Región Caribe de Costa Rica para pequeños y medianos productores. Gracias a todos y darles la bienvenida nuevamente. Tenemos un grupo de 100 personas, entonces para nosotros es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Voy a comentarles la metodología de esta mañana. Contaremos con la presencia de tres expositores. Los tres son funcionarios del INTA con alta experiencia en la parte de hortalizas. Cada expositor contará con 20 minutos para su presentación, con lo cual le rogamos a los expositores tener en cuenta el tiempo. Seguidamente vamos a abrir un espacio de 15 minutos de preguntas, los cuales le solicitamos a cada uno de ustedes que lo hagan medio por medio del chat, ¿verdad? Y lo que deben hacer es escribir la consulta, colocar el nombre del expositor a quien le desean hacer la consulta y el correo electrónico. Si por cuestiones de tiempo estas consultas no se abarcan en vivo, estas preguntas serán transferidas a cada expositor y ellos eventualmente, posteriormente al evento, les estarán contestando dichas preguntas. Además, bueno, igual comentarles que este webinar está siendo grabado, ¿verdad? Ahora algunos participantes consultaron que si teníamos algún enlace. En realidad, esta es la única forma en que podemos ver el webinar y será grabado y posteriormente se les dará el enlace. Bueno, luego de las preguntas vamos a tener un espacio donde una compañera igualmente del INTA nos hará un cierre y comentarios sobre la actividad. Sin más, vamos a dar inicio a lo que son las, la primera presentación, la cual es llamada Proceso de Investigación de Manejo y Producción de Hortalizas en Zonas Cálicas. Esta es a cargo del ingeniero, el doctor Alfredo Bolaños Herrera. Es licenciado en Agronomía, con énfasis en Cipoteña, de la Universidad de Costa Rica, Master of Central, Coronel University. Además, tiene un doctorado en la Universidad de Córdoba, en España. Tiene una alta experiencia en la mejora genética y agronomía de cultivos portícolas. Entonces, por favor solicitamos nuevamente cerrar micrófonos y cerrar las cámaras para que no presentemos alguna interferencia. Adelante, doctor Bolaños. Buenos días. Buenos días a todos los que participan en esta mañana, en este seminario por la web. Es un honor compartir algunas de las experiencias que hemos acumulado a través de los años sobre el tema de la producción de hortalizas en las regiones cálidas del trópico americano, especialmente en la región de Costa Rica. Costa Rica tiene una gran diversidad de climas que, como ven en este mapa, se refleja en diferentes zonas de vida, definidas básicamente en cuanto a lo que es la temperatura, la precipitación, la transpiración y los pisos altitudinales en cada región. Nosotros trabajamos básicamente en la región que está acá de Guanacaste, la provincia de Guanacaste y parte de la provincia de Punta Arenas, que como ven reúne aproximadamente nueve zonas de vida distintas en el piso bajo del trópico. Nuestra región de trabajo, aquí la podemos ver un poco más en detalle, se caracteriza por dedicarse mayormente a las actividades de turismo, tanto en las playas como en las montañas. En la parte agrícola se dedica la mayoría de la gente de las tierras a la producción de caña de azúcar, ganadería extensiva, producción de melón, sandía para exportación, granos básicos y otros cultivos menores. La producción de hortalizas, por tanto, fue una iniciativa bastante novedosa cuando iniciamos ya hace algunos años en este sector. Como pueden ver en este pequeño mapa que está aquí, en esta región, se reúnen bosques secotropicales, bosques secotropicales con transición a húmedo y bosques secohúmedos, lo que significa que a lo largo de nuestra experiencia tuvimos que movernos alrededor de diferentes condiciones climáticas. Cuando iniciamos la experiencia, ya hace algunos años, como les decía, encontramos que en la región ya existían algunas estructuras de protección para la producción de hortalizas en pequeñas áreas. Tal es el caso de la fotografía que les muestro, donde simplemente es caña de bambú con un techo plástico y en este caso sin paredes, pero habían otras explotaciones que se tenían paredes y también eran de plástico. Llegamos a esa región amparados en un proyecto y inmediatamente empezamos a observar cómo los agricultores manejaban sus cultivos, qué problemas tenían en cuanto a manejo y qué expectativas tenían de parte de nuestro trabajo. Así fue como empezamos primeramente con evaluaciones de campo de diferentes variedades hortícolas. En esta lámina podemos ver una evaluación que hicimos en aquellas épocas de diferentes cultivares de lechuga. Algunas brásicas que la ven en la parte derecha y en la parte izquierda otros cultivos que tenía el productor. Esta experiencia se llevó a cabo, como ven en el pequeño mapa, ya en una región un poco más húmeda. Luego de algunos tiempos de caminar por la región, nos dimos cuenta de que algunos de los problemas que se contaba aquí era el exceso de luminosidad. El exceso de luminosidad traducido también en distorsiones en el crecimiento de los cultivos por exceso de temperatura y problemas de manejo. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a probar algunos tipos de cobertura para protegerlas de la radiación solar. En esta lámina vemos un ensayo que montamos en aquellos años donde probábamos lo primero que teníamos, que eran plásticos opacos, mallas de 50% de sombra y a cielo descubierto para ver cómo iban reaccionando los cultivos. Esto lo realizamos en la estación experimental que tenemos en Cañas, Guanacaste, que corresponde a la zona de vida del bosque seco tropical. Luego de que hicimos las primeras experiencias en la estación, nos trasladamos a la finca de algunos productores, tal es el caso que les muestro acá, donde probamos diferentes diseños, alternativas, prototipos de estructuras de protección. En este caso estamos en un semillero de cebolla producido en la época lluviosa para ser trasplantado al final de la estación lluviosa y cosechado en la estación seca. Entonces el tema era proteger el cultivo del exceso de precipitación. De vuelta a la estación experimental, nos dimos la tarea de mejorar el concepto que teníamos de los techos de protección de los túneles plásticos. Y como ven, a la parte de los diseños de protección, también íbamos probando nuevos cultivos, nuevas variedades de hortícolas para irlas introduciendo a la región. En la lámina de la derecha tenemos varios tipos de lechugas y también algunas brásicas que pusimos en esta sillón. Y en la de la derecha vemos el culantro de castillo. De esta experiencia salieron varios resultados interesantes. Uno, logramos cosechar brásicas que se habían traído de Brasil a semilla. Y por otro lado, también nos afianzamos en los diseños que teníamos para la protección de los cultivos. La siguiente etapa fue irnos de vuelta a las fincas de los agricultores colaboradores. Aquí lo que tenemos es un ensayo para mostrarle al productor también las bondades de la protección de los cultivos con estos diseños de petos plásticos. Como ven, tenemos algunas lechugas y tenemos algunas brásicas, áreas cubiertas y áreas descubiertas. Una vez que teníamos ya bastante seguro el manejo de las coberturas plásticas, nos dimos a la tarea de ir traduciendo esto a lo que el agricultor podía hacer en su finca. Esta es ya una parcela de producción. Como ven, además de todo, se ve muy bonita. Doctor, ¿podemos subir un poquito más el tono de voz? Doctor, disculpe, yo tenía el micrófono aquí cerquita, según yo me estaba escuchando. Gracias. Esta es otra experiencia en la parte ya de la península de Nicoya, con un productor que estaba recién iniciándose en la actividad. Aquí ven a la distancia como se ven los techos altos colocados en la parcela para la producción en verano. Esta es la misma parcela, solo que avanzada la temporada, nos dimos cuenta de que, aunque se aproximaban las lluvias, había todavía mucha radiación. En estos techos altos que ven aquí adelante, el cultivo que se tenía en ese momento era pepino. Y aquí, en estas que están acá vacías, se iba a sembrar tomate que requería de sombra en ese momento. Al fondo pueden ver lo que llamamos los techitos o los túneles bajos, donde se tienen cultivos como lechuga y otros de por debajo. Luego, empezamos también a incursionar a pedido de nuestros clientes, los productores, en lo que es producción en invernaderos. Esta experiencia, la primera que tuvimos fue en Juajiniquil, en Guanacaste, en la costa, con un pequeño invernadero, en el que se involucró a la comunidad, que eran los interesados. En este caso, teníamos unas paredes de malla, un techo plástico, y como ven, los cultivos estaban haciendo hidroponía sobre el suelo. En este mismo proceso, sacamos algunos cultivos interesantes. Aquí estamos compartiendo con los productores en el cultivo del tomate, enseñándoles algunas plagas, deficiencias y particularidades del cultivo, que para ellos era bastante desconocido en ese momento. Luego, pasamos también con otro proyecto externo, a la construcción de una estructura de protección en la costa del Golf, con un pueblo llamado Níspero. Como ven en esta fotografía, ya aquí tenemos una gran cantidad de metal, o incluso una viga americana, dando vuelta en redondo, o un muro de bloc de cemento. Y esta estructura estuvo cubierta con plástico en el techo y malla anti-insectos en los laterales. Con el tiempo, también en la estación experimental nuestra, pudimos contar, gracias al apoyo del gobierno de la República de Taiwán, con un invernadero bastante grande, que es este que ven aquí, que es de como 1,600 metros, y algunas otras instalaciones para el soporte de las actividades en el invernadero. Esta estructura nos permitió seguir avanzando en la evaluación de material comercial, material para la siembra en la región. En esta fotografía vemos diferentes tipos de lechuga adelante, atrás, algunos tipos de brásicas que estábamos evaluando, a la izquierda atrás, una evaluación de chile dulce, y al puro fondo, unas evaluaciones de pepino. Aquí, como ven, tenemos cover ground, es un invernadero grande, que aprovechamos para seguir evaluando material en la estación. Este es el caso de diferentes cultivadores de pepino, y chile dulce en primer plano. Luego de que ya teníamos un poco dominado el asunto este del invernadero, y nos dimos cuenta de que debíamos de cambiar de tipo de estructura, algo que fuese más acorde con las condiciones climáticas y las posibilidades del productor. Aquí nos valimos de la experiencia que había adquirido uno de nuestros colegas, el ingeniero Roberto Ramírez, en un viaje a Israel, donde observó las casas de maya, que son estructuras como aquí, sencillas, totalmente rodeadas, cerradas con maya antiáfidos, cinco y resto de metros de altura, que permiten un gran movimiento de aire. Entonces, integramos la estructura de protección, la malla, la casa de maya, con lo que ya nosotros sabíamos manejar bien, y que habíamos visto que tenía éxito en la región. Cultivos en hidroponía de diferente tipo, protegidos para la época de lluvia, con túneles plásticos. Aquí ustedes ven al fondo, están trabajando en el sistema de riego, porque tenemos un sistema de riego por goteo, y el sobrante del fértil riego, vuelve de nuevo a ser reciclado en el sistema de fertilización. De esta casa de maya 1, pasamos a otra casa de maya, que yo le digo tipo 2, porque tiene el mismo manejo, solo que ambiciosamente se hizo muy grande. Y fue bastante, ha sido y es todavía bastante exitosa. Este es el interior de esa casa de maya, 1200 metros cuadrados, en este caso para satisfacer las inquietudes y demandas de nuestros clientes, las mesas se hicieron, se hicieron mesas sobre las que se instalaron las camas de cultivo, continuamos evaluando nuevas cultivares, nuevas variedades de hortalizas, hasta llegar a contar con una oferta de 17, más o menos, especies hortícolas para sembrar en la región. volvimos con el otro proyecto externo a modificar el ladero que ya les había contado, que tenía techo plástico, le pusimos malla antiáfidos a todo alrededor, una casa de mallas, aprovechando la estructura existente, y en el interior colocamos los microtúneles de plástico, con las mallas de sombreo móviles que ven ustedes aquí. Esto ha significado para la comunidad un paso adelante en su sistema de producción, para autoconsumo y para la comercialización en circuitos cortos. De vuelta a la estación, la utilizamos, el invernadero grande que les mostré, para hacer evaluaciones de diferentes materiales, para la adaptación a las condiciones del trópico cálido. En este caso, estamos con una evaluación de introducciones de tomate, para buscar fuentes de tolerancia al déficit hídrico y a la temperatura. Contamos, para ver la tolerancia a la alta temperatura, contamos las flores en los primeros seis racimos, después contamos las frutas en esos racimos, sacamos la relación, flores-racimos, y después vemos cuáles de esos frutos que cuajan tienen semillas y cuáles no tienen semillas. A lo largo de la experiencia, luego de probar las plantas que nos daban buen resultado, a través de siembras de las progenias para ver segregación, llegamos que de unas aproximadamente unas 3.000, 4.000 plantas que iniciamos, terminamos al cabo de los años con 5 o 6 plantas, que ahora están en un programa de cruzamiento para obtener las primeras F1. A la par de esta búsqueda de tolerancia al déficit hídrico, a la temperatura, también hicimos otra evaluación para buscar tolerancia a la falta de agua, al déficit hídrico. Aquí también, luego de varios años y de evaluación, llegamos a ver que teníamos cinco plantas, las cuales su progenio no se agregaba para tolerancia al déficit hídrico, y que también podrían ser utilizadas en el programa de mejora, como fuentes de tolerancia a la falta de humedad. El último trabajo que se está realizando en la estación, corresponde a este que tengo en pantalla, que es una evaluación de tres tipos de estructuras, básicamente dos casas de malla de diferente altura, porque queremos ver cuánto podemos bajar la altura de la casa de malla, y todavía hacerlas adecuadas, y un invernadero alto, para tener un sistema de comparación, además de una siembra en campo. Como les recuerdo, Costa Rica es un país con enorme cantidad de climas distintos, que van desde lo seco, el bosque seco tropical, en el piso bajo, hasta el bosque húmedo, pero remontando transición a basal. Los buenos resultados que obtuvimos en las investigaciones y en nuestra comunicación con los productores en la región de Guanacaste y en la región del Pacífico Norte de Costa Rica, nos llevó a enfrentarnos a un reto que nos pidieron tanto los agricultores como nuestros patronos, para dar la experiencia del trópico seco al bosque muy húmedo tropical en la región Caribe. Esto implica un gran reto, porque las condiciones aquí son de alta humedad relativa, alta nubosidad, y también las costumbres y cultivos que se tienen en la región son muy diferentes a los que encontramos a nuestra llegada a la provincia de Guanacaste. Muchas gracias. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias, doctora Estredo. Recordamos que la sesión de preguntas se hará después de los que los tres expositores realicen sus presentaciones. Recordarles que, por favor, a la hora de hacer la consulta o comentario vía chat, coloquen el correo electrónico y a quién va dirigida la pregunta, ya que por cuestiones de tiempo, al final no podemos abarcar esas consultas, los expositores se pondrán en contacto con ustedes vía correo electrónico. Bueno, seguimos con la segunda presentación, la cual se llama Casa Maya y Diseños de Construcción, la cual está a cargo del líder Roberto, el ingeniero Roberto Ramírez Matavita. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en administración de empresas agropecuarias. Es investigador del programa de hortalizas del INTA con más de 17 años de experiencia en la selección de gemoplasma y desarrollo de diseños de ambientes protegidos para las zonas de alta temperatura. Es promotor de estrategias de transferencia mediante la implementación de vitrinas tecnológicas como medio de fomentar la adaptación de tecnologías para los productores. Es coordinador responsable de más de 10 proyectos de investigación para el mejoramiento de producción de hortalizas internacionales e internacionales. Le recordamos, por favor, cerrar los micrófonos y cerrar las camas para evitar que alguna interferir. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Buenos días a la estimada audiencia. María José nada más me indica si se ve la presentación. Sí, correcto, Roberto. Bueno, perfecto. Adelante. Comenta la ingeniera María José Elizondo. Mi nombre es Roberto Ramírez. Yo soy funcionario del INTA y estoy destacado en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez en Cañas, Guanacaste. El día de hoy les voy a compartir el tema casas de malla y diseños y construcción. Bueno, mientras pasa la lámina les comento que el programa de hortalizas en la región chorotega de Costa Rica inició en el año 2001. En aquel momento como les explicó el doctor Alfredo Bolaños hemos venido trabajando con una serie de opciones productivas. Hemos venido desde lo más básico y más elemental y llamémoslo así de menor costo hasta estructuras que son de mayor inversión. Una de esas estructuras fueron los invernaderos los cuales en el tiempo pues vimos que tenían ventajas pero también tenían desventajas. Una de las desventajas de los invernaderos en primer lugar era su alto costo. Los invernaderos aparte del costo también tenían un inconveniente que era lo que eran los cambios de plástico. Nuestra zona en la región chorotega año tras año viene sufriendo episodios cada vez más seguidos de altas velocidades de viento y los plásticos no nos estaban durando más de uno o dos años. Esto es una inversión de reemplazo que realmente es bastante onerosa y nos traía inconvenientes en la parte de competitividad. Sabíamos que ocupábamos un plan B un plan B intermedio entre una estructura que fuera a campo abierto y una estructura que fuera parecida a un invernadero. en el 2015 empezamos a estudiar o empezamos a adoptar la tecnología que aprendimos en Israel que se llama Casas de Maya. Esta tecnología en este momento gracias al financiamiento de Fontagro nos está permitiendo a cuatro países y a cuatro instituciones a Rosario de Colombia de República Dominicana de Panamá y Alinta Costa Rica empezar a hacer una serie de evaluaciones regionales para poder llevar las hortalizas a zonas que no eran comunes como por ejemplo las zonas costeras. En este caso los países hermanos están desarrollando varios proyectos en la zona atlántica y Costa Rica lo está desarrollando en la zona pacífica pero como el doctor Alfredo laño les comentó ya prácticamente vamos a iniciar también evaluaciones y adopción tecnológica en la zona atlántica. Este es el parque tecnológico que hemos montado en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez este parque tecnológico nos está permitiendo hacer evaluaciones simultáneas de tres sistemas en ambiente protegido más un testigo que es a campo abierto acá nos damos cuenta por ejemplo qué condiciones ambientales se presentan adentro versus afuera qué rendimientos alcanzamos cuál es el consumo de agua y también algo muy importante que a todos nos interesa es cuántos son los costos para hacer cada una de estas estructuras es muy valioso porque también va a definir lo que son los flujos de inversión por parte de las personas o productores Los compañeros de Agrosavia en Colombia ya también tienen su diseño y están muy prontos a iniciar lo que son sus evaluaciones igual que los compañeros de RIVIAF en República Dominicana ya también estarán iniciando esta serie de evaluaciones En sí ¿qué es una cazamaya? Bueno una cazamaya es un módulo ambiente protegido que está provisto tanto en sus paredes como en su techo de malla anti insecto el objetivo de hacer una cazamaya es reducir la incidencia de plagas y enfermedades y con esto reducir también lo que es el uso de pesticidas es muy importante el día de hoy necesitamos producir productos más inocuos más libres de hidroquímicos y podemos enfrentar diferentes estrategias para lograrlo y una de las estrategias que hemos venido desarrollando son las cazas de malla también tiene la ventaja si lo comparamos con los invernaderos que obviamente al tener un techo de malla anti insecto las cazas de ventilación son mucho más altas estas son información que uno encuentra en la literatura por ejemplo cuánto puede reducir una cazamaya la incidencia de una plaga en este caso de explodóctera frugiperia en Estados Unidos se puede ver en la gráfica en la línea azul como prácticamente son contaditas las explodócteras que se encuentran en el interior de hecho no hay mucha información al respecto con otro tipo de plagas que son tal vez un poco más problemáticas como mosca blanca los trips los ácaros pero eso también en el tiempo nosotros debía seguir avanzando con ese tipo de trabajo de investigación lo que nos trae esta presentación es conocer cuáles son las etapas para construir una cazamaya bueno hay que hacer una adecuación del terreno hay que perforar hoyos hay que colocar tubos y anclajes hay que colocar o poner cables tensores construcción de túneles sistema de sombreo colocación de la malla anti insecto y la instalación del sistema de riego aquí hay algo importante que comentar ya en el país existen empresas que hacen estas cosas ustedes pueden contratar el servicio o si no como lo veremos en esta presentación también se pueden animar a hacer su propia caza de malla esto nosotros estamos preparando nuestras guías técnicas estamos terminando de ajustar ciertos parámetros que estamos innovando en este año para poder tener una descripción más confiable tenemos que tener ciertas consideraciones a la hora de hacer las cazas de malla la primera consideración es cuál porosidad de tejido vamos a utilizar la industria de los tejidos de malla nos dan lo que es la porosidad en unidades que se conocen como mesh por ejemplo 50 mesh significaría o está relacionado con el número de hilos que va a dar por pulgada lineal entonces acá entre mayor es el número de mesh quiere decir que la porosidad es menor quiere decir que los hilitos están más ajustados y lo que hace es más eficiente para detener plaguitas pero lamentablemente es menos eficiente para la ventilación entonces acá tenemos que prácticamente definir qué quiero combatir más o qué quiero convivir con un potencial ingreso a alguna plaga o con un poquito de temperatura en este momento nosotros estamos usando mallas anti insectos que están por alrededor de los 40 mesh inicialmente usábamos de 50 que son bastante efectivas pero ocupábamos mayores tasas de ventilación entonces eso también queda sujeto al criterio de cada productor recordemos que dependiendo del porcentaje de porosidad así va a ser la reducción en estimación de ventilación por ejemplo si no tenemos si tenemos 100% porosidad obviamente las tasas de renovación van a ser 100% y esa grafiquita que están ahí les puedo dar una idea cómo se comporta esto en un tejido de malla otro criterio muy importante que debemos tomar es cuál es la altura ideal de hecho eso ha tratado un poco la evaluación que hemos venido realizando en las estaciones experimentales en Rito Jiménez Núñez gracias al apoyo de Fontagre hemos podido hacer módulos de 3 metros de altura y también módulos de 5 metros de altura acá es importante detallar por qué queremos bajar la altura entre más alto una casa de malla en una zona ventosa es más propensa a daños mecánicos de hecho nosotros sufrimos ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora entre más grande la pared eso es muy similar a la vela de un barco mayor capacidad va a tener para soportar o para tener un frente en el cual el viento puede generar una presión que puede dañar la estructura o hasta reventar cables entre conforme vamos bajando la altura de la casa de malla es obvio que empezamos a reducir este impacto entonces nuestra duda nuestra hipótesis era si realmente había una diferencia de un módulo a otro para poder conocer ya este verano empezamos las evaluaciones la segunda quincena de diciembre de 2019 con el cultivo chido dulce y ya empezamos a generar conocimiento que es un conocimiento muy interesante primero algo que nos llama mucho la atención hemos medido la transpiración que ocurre en el interior de cada uno de estos módulos y vean que interesante que por ejemplo la casa de malla de 3 metros de altura es la que tiene menores pérdidas de evapotranspiración con 3.83 milímetros por día si lo comparamos con campo abierto estamos reduciendo 7 metros cúbicos por día lo que significa que en un ciclo productivo de 120 días de Chile estaríamos robando 840 metros cúbicos de agua ya por acá también tenemos algo muy importante que es una ventaja ambiental y es algo que también es importante en esta evaluación otro detalle importante es los costos por ejemplo conforme bajemos el tamaño de la estructura obviamente va a salir más barato vamos a tener menos cable menos tubo etcétera etcétera entonces una casa de malla si la comparamos con una una casa de malla de 3 metros si la comparamos con una casa de malla 5 metros es un 24% de menor costo hasta el momento estamos solamente hablando de casas de malla posteriormente cuando salga el informe de ese trabajo de investigación también lo compararemos con el invernadero pero también vean que hay otro detalle muy importante vemos que la casa de malla de 3 metros tiene sus ventajas aerodinámicas de costos etcétera pero qué pasa con la temperatura como podemos ver entre más alta la casa de malla pues mitiga más el efecto de la alta temperatura aquí en este caso pueden ver que la casa de malla de 5 metros anduvo entre 0.5 a un grado celsius por debajo tanto de campo abierto como de la casa de malla de 3 metros en sí que ya podemos empezar a inferir bueno que nuestra altura ideal puede andar entre 3 a 5 metros hasta podemos ya ir pensando en una altura intermedia lo que es importante a la hora de planificar una casa es lo siguiente tenemos dos aspectos el perímetro útil y el perímetro total eso es importante porque si ustedes contratan una empresa para que les haga la casa les van a cobrar por perímetro total ¿qué significa esto? el perímetro útil es la periferia de los tubos pero la malla va a caer dos metros detrás de esos tubos por lo tanto va a incrementar alrededor de un 15% el área entonces también para que ustedes puedan valorar si el terreno que tienen se ajusta a esas dimensiones o no otro detalle importante es la preparación del terreno por ejemplo los tomas hidropónicos que les presentó el doctor Bolaños lo que hacemos es nivelar a cero las mesitas luego les haríamos un desnivel para que puedan evacuar los hechos de agua si vamos a trabajar en suelo anteriormente a la construcción de la casa malla preferimos hacer de una vez las eras o el ejecutivo que ya vamos a sembrar es mejor hacerlo así porque ya cuando los tubos estén colocados es muy difícil meter maquina otro detalle importante que es un detalle constructivo pues también vamos a tener que aprender a hacer niveletas fijamos las cuatro alturas de las cuatro esquinas del módulo sacamos los niveles para que en la parte alta todos los tubos queden adentro no entiendo posteriormente haber sacado los niveles ya podemos hacer una cuadrícula pueden ver que vamos a colocar los tubos inicialmente lo hacíamos a cinco metros perdón disculpa que solicitamos a los participantes por favor cerrar el micrófono y las cámaras para evitar una interferencia muchas gracias adelante la cuadrícula la cuadrícula como pueden ver inicialmente la hacíamos a cinco metros pero en este momento hemos hecho cuadrícula de seis metros en cuadro y hasta siete metros en seis metros en cuadro estamos utilizando tubos de cincuenta centímetros de diámetro lo que serían dos pulgadas a vuelta redonda estos estos tubos se les debe hacer un hoyo ese hoyo es de un metro de profundidad el cual se va a llenar de cimiento y el huequito va a ser de un diámetro de menos de veinticinco centímetros hay como una especie de raíz con varilla soldada tenga un mejor una vez que están los hoyos confeccionados vean que continúa la colocación de los tubos en la parte baja esto es para que la lluvia no vaya a interferir o no vaya a afectar la duración de este tubo entonces esta labor se va realizando y al tubo previamente también se le va a hacer esta arcollita arriba que puede ser como es la onda eso lo que hace es que sirve de pasador para que el cable que colocaremos posteriormente vaya fijado posteriormente también vamos a construir lo que son los anclajes esos anclajes van a ir a dos metros de distancia de cada tubo y cada tubo va a llevar un anclaje porque es quien va a soportar toda la carga mecánica de los vientos vamos reforzando más las estructuras de hecho cada vez llamémoslo de esta forma se nos ha ido encareciendo porque los vientos nos han hecho pasar las esquinas es un sitio que estamos reforzando bastante fuerte por ejemplo estamos poniendo esos arrios que ustedes ven en las esquinas y también estamos poniendo esos piedadigos y a lo que es la parte del perimbo estamos reforzando con tubo y le hacemos esa especie de A para tener un mayor sostén a la estructura también llevar dos cables que van sujetos al anclaje para que tenga mayor resistencia y soportar los vientos ¿qué cable podemos utilizar? bueno la industria hoy en día nos está ofreciendo una serie de opciones de opciones sintéticas como son los cables de fibra de carbono a opciones de acero entonces eso ya queda a su elección los cables que normalmente usamos son de 5 milímetros y lo importante es que soporte más de una tonelada por centímetro cuadrado una vez que hemos seleccionado nuestro cable vean que se pone la cuadrícula en el techo toda esa cuadrícula va a finalizar en el anclaje que es donde le vamos a dar la tensión final esa tensión ¿cómo se la damos? bueno tenemos tecles este caso es un tecle que por ejemplo cada centímetro de distancia entre la cuerda como en la fotografía izquierda significa un 1% de tensión los cables dependiendo de las recomendaciones del fabricante pueden recomendar tensiones desde un 1% hasta un 5% vamos jugando con lo que nos recomienda una vez que lo amarramos al cable como pueden ver ya lo sujetamos al anclaje y ya queda fijado esto es una acción que lo hacemos un poquito rápido y se nos da esa garantía de tener la estructura completamente fijada recordemos que esa estructura no lleva serchas entonces toda la resistencia a los vientos la van a llevar estos cables que por ahí donde estamos ahorrando costos operativos dentro de las formas de construir la casemaya recordemos que ya el doctor Bolaño nos indicaba que para Guanacaste la incidencia de la luz es bastante alta según las tablas para cultivos hortícolas los cultivos la mayoría de cultivos de hortalizas lo que requieren son de 100 a 120 watts de energía para energía fotocitéticamente activa ese es el rango de radiación que tienen las plantas o que provienen del sol que están de los 400 a los 700 nanómetros imagínense que a Guanacaste nos está llegando 350 watts de energía para nos está llegando más radiación de la que es una planta entonces ¿qué es lo que hacemos? bueno lo que hacemos es restringir ese paso de la luz porque ese exceso de energía se transforma en alta temperatura entonces es una forma para poderlo irlo desarrollando normalmente la puesta a la malla de sombreo la podemos hacer antes de poner la malla anti insecto por comodidad de trabajo o la podemos poner después de haber colocado la malla anti insecto ya en la casa de malla importante recordarles la sombra se coloca únicamente en la época seca cuando tendremos de 11 a 12 horas luz por día en la época lluviosa tenemos que recordar que las pantallas se recogen pero no son retras porque las otras luz se nos van a caer entre 6 a 7 horas es insuficiente para que las plantas puedan tener todo su ciclo fotosintético entonces hay algo muy muy importante de recordar la malla anti insecto al ser porosa pues también el paso de la lluvia entonces como pueden observar en la época lluviosa vamos a colocar una banda plástica de bajo costo el cual de sombrilla o paraguas para que los cultivos no se vayan a dañar mecánicamente con la lluvia este es un colegio en Avangares en el cual se emprendió una disciplina tecnológica con el objetivo de poderlo transferir a los productores de esta zona también importante hay que hacer un zanjeo a vuelta redonda de la estructura porque la al final de cuentas se va a sujetar ahí entonces cuando ya tenemos prácticamente de pie el proyecto con el metal y los cables vean que tenemos que seleccionar las mallas esto lo que se hace es una medida esto no hay como una recomendación eso es simplemente ver que ofrece el mercado en Costa Rica normalmente las mallas andan de 4.2 a 4.4 metros de ángulo y las vamos de simplemente de longitud de 90 hasta 100 metros de longitud entonces yo tengo que calcular que ese paño enorme me cura completamente todo módulo tanto con paredes como con techo no se sentarse nada más a hacer dos numeritos si las mallas vienen en 4.40 de ancho ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a unir los paños hasta que hagamos una sola vela llamémoslo así antes nosotros lo hacíamos parte por parte íbamos haciendo las paredes íbamos haciendo los techos créanmen durábamos semanas son apenas horas Roberto disculpa por favor solicitamos que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para evitar algún tipo de diferencia gracias ahora en el momento que se coloca la malla vean que esa malla pesa créanme pesa toneladas ¿cómo hacemos para distribuir el peso? bueno en este caso estamos con un grupo aquí en Punta Arenas en la Pacífica y lo que hacemos es que la malla la vamos colocando en paños de 5 metros la vamos plegando en otras palabras distribuir el peso a la hora de poderlo jalar se le hace una indicación a todas las personas para que después en un esfuerzo común vamos jalando la malla de un extremo a otro y a pura fuerza claro bien ese día pero a pura fuerza la vamos a ir montando la fía corresponde a la casemalla más grande que hemos hecho 1.300 metros cuadrados solo ese paño que ustedes ven que estamos tirando tiene una área de más de 3.200 metros cuadrados confiamos en la técnica realmente si lo hacíamos con paciencia con detenimiento sabíamos que lo íbamos a lograr entonces va a haber una persona dirigiendo una persona que ojalá tenga voz dureza porque tiene que ir de un extremo al otro cuando hay que parar cuando hay que seguir bueno la cuestión es que si vamos todos al mismo ritmo el paño va corriendo va avanzando y por ejemplo en el caso de Punta Arenas en 3 horas vamos a colocar ese paño para una área de 2.300 metros cuadrados posteriormente no ahí no termina la labor rápidamente tenemos que calzar la malla porque hace que viento y se nos haría un enorme problema cuando hacemos esas puestas en la época seca es más problemático en la época lluviosa el único temor que tenemos es que venga lluvia porque a veces trae algunos vientos pero como pueden ver acá lo que hacemos es superar en la parte baja con suelo en la zanja que habíamos construido y en la parte alta le ponemos una gasa en cada perímetro eso también para que la malla no tenga fricción por último ya una vez que hemos montado la casa de malla pues vendrá la instalación del riego esto le pueden pedir también la asesoría a los compañeros del Ministerio de Agricultura de extensión porque se requiere un primer cálculo hidráulico un cálculo agronómico y luego les damos la indicación como pueden ver el pantanería volar este gueta pegar tubos de PVC no es nada del otro mundo pero si ocupamos saber de cuánto va a ser cada sector y es que el sistema productivo pues quede con un programador de riego ¿verdad? para que automáticamente les esté regando y ustedes se despreocupen al menos de esta tarea y la hagamos con mayor precisión con esto finalizo mi participación agradeciendo su atención muchas gracias Roberto muy interesante su presentación de nuevo recordarles por favor que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para evitar interferencias ya que estamos escuchando ahí un poco la interferencia a la hora de que los compañeros se presenten recordarles la parte de preguntas hacerlo por el chat por favor colocar a quien va a dirigir a la pregunta y colocar el correo electrónico ya que si en algún momento no podemos con el tiempo del espacio de las preguntas hacer todas las aclaraciones entonces les estará vía correo electrónico también bueno quisiéramos saber de dónde nos están visitando vemos bastante gente y queremos conocer de dónde nos visitan entonces si nos pueden poner en el chat muchas gracias a todos por estar aquí en este webinar bueno seguidamente vamos a darle la bienvenida a la doctora stefani quiroz campos ella nos presentará la charla de experiencias de grupos de productores cultivando hortalizos en ambientes protegidos en zonas cálidas ella es ingeniera agrónoma licenciada en fichotecnia con énfasis en agricultura alternativa es investigadora en la unidad de hortalizos de linda más de seis años de experiencia en investigación y selección de germoplasma por típico especialmente en el cultivo de tomate nacionales e internacionales para el desarrollo de investigaciones y transferencias tecnológicas en la selección de germoplasma hortícola estudios citopatológicos manejo post cosecha y ambientes protegidos le doy la palabra a la ingeniera stefani adelante muy buenos días a todos para mí es un placer estar con todos ustedes el día de hoy muchas gracias por sintonizarnos y como decía María José bueno escuchando ya lo que es la historia de lo que les presentó mi compañero Alfredo todo el proceso que se realizó y los detalles técnicos que compartió mi compañero Roberto hay una circunstancia que es muy importante compartir con todos ustedes y es el hecho de que ustedes conozcan un poco la historia de nuestros beneficiarios es decir a los que nosotros día a día trabajamos para fortalecer todas estas experiencias que ya mis compañeros les dijeron entonces vamos a presentar a esa muchacha Zupin lo que es la parte de beneficiarios por favor si no escuchan bien o si no ven la pantalla me avisa Stephanie vemos la pantalla y te escuchamos bien adelante bueno muchas gracias como les decía nosotros también trabajamos con gente la mayoría de zonas rurales entonces yo el día de hoy les voy a presentar lo que es las experiencias de grupos de productores cultivando hortalizas en ambientes protegidos en estas zonas calias que ya mis compañeros les mencionaron para comenzar bueno cuál es el contenido de la charla vamos yo les voy a hablar un poquito de la caracterización de estos beneficiarios de las localidades donde trabajamos cuál es el proceso de transferencia a través de todo el acompañamiento que damos y cuáles son las experiencias en la parte de comercialización que estos grupos productores en la mayoría mujeres realizan para comenzar que ustedes recuerden nosotros trabajamos principalmente en la provincia de Guanacaste para la gente que nos sintoniza de otros países es en la parte que da el Océano Pacífico la provincia de Guanacaste y la otra provincia es la provincia de Punta Arenas esas dos son las que hemos tenido experiencia los tipos de beneficiarios en este caso directos son asociaciones de productoras o productoras también hemos trabajado con colegios técnicos escuelas o censinais esto porque bueno primeramente son grupos de mujeres hay una importancia de incluir a las mujeres en las partes agrícolas en las actividades agrícolas y también hay una necesidad actual que me imagino que en muchos países también pasa es de que muchas de las edades de nuestros productores son cercanas a los 50 55 es decir que nosotros tenemos que realizar un esfuerzo dentro de nuestros proyectos para poder incluir a gente joven gente que en un futuro pueda también dedicarse a lo que son las actividades agrícolas por eso para nosotros es importante incluir estos beneficiarios gente joven que se involucre en la parte agrícola y también tenemos beneficiarios directos como bueno todos los técnicos del sector a nivel nacional todas aquellas personas interesadas en incursionar en esto de la producción agrícola también hemos tenido experiencia con centros de cuidado del adulto mayor también es importante pues aquí pueden tener acceso a un montón de alimentos que antes no lo tenían y por último hemos tenido experiencias con programas de empresas locales que hacen un bien social en la comunidad que está es decir que dentro de sus instalaciones instalan estos módulos de producción y gente de la localidad puede aprovechar para producir y así se realiza la venta en la misma empresa pero también tenemos beneficiarios indirectos son todos aquellos grupos de universidad que nos visitan que los módulos sirven como transferencia como vitrinas tecnológicas y todos aquellos grupos que están interesados es decir otros grupos de productores o secesiones que nos han visitado también hay otros grupos de empresas costarricenses que también se quieren adicionar a lo que es la producción de hortalizas entonces todos ellos han sido bienvenidos en todos los proyectos que se han realizado aquí les presento en la lámina una serie de proyectos que hemos realizado recuerden ustedes que es en la provincia de Guarancaste y Punta Arenas entonces tenemos experiencias como desencañas en el Golfo de Nicoya en Santa Cruz en Jicaral en Avangares también hemos ido a Quebrada Ganado en Carabito Punta Arenas y así sucesivamente hemos tenido varios proyectos a lo ancho de estas dos provincias actualmente se está realizando un proyecto en lo que es este Barranca Punta Arenas está en proceso y es una de las casas mayas más grandes que se ha instalado hasta el momento y para recordarles cuáles son las tecnologías que ya mis compañeros detallaron pero que hemos instalado en estos grupos bueno casas mayas con sombreos que nos permiten llegar a producir hemos trabajado tanto en la parte hidroponía como lo ven en la foto de la izquierda en donde los bancales se realizan a cierta altura esto por conveniencia de los grupos o de las mujeres que trabajan por la espalda aquí les presento lo que es la casa maya también hemos trabajado con bancales pero utilizando sustratos como hidropónicos o utilizando compost aquí ustedes pueden ver esto es en quebrada la nava es una huerta con bancales realizados con compost aquí se siembra diversas variedades de hortalizas o aquí también los microtúneles vean ustedes que esto ya no es una casa malla solamente que utiliza la malla de sombrero aquí está parte de lo que es la instalación de esos microtúneles para que ustedes observen las fotografías otra tecnología también en un colegio técnico y aquí cabe destacar que muchos de los materiales se pueden adecuar a las posibilidades de los productores se usa madera plástico se usan sustatos hidropónicos se usan compost etcétera pero ustedes se preguntarán ahora ¿cómo es que realizamos este proceso de transferencia? bueno inicialmente se identifica el beneficiario ¿verdad? o el grupo de productores o productoras se hace un acercamiento al INTA y dice que desea trabajar estas tecnologías entonces en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con ellos y realizamos lo que es un perfil técnico nosotros damos la asesoría y por medio de programas o financiamientos externos podemos llegar a instalar estas diversas construcciones que ustedes han visto inicialmente bueno al comenzar tenemos que comenzar con personas que muchas veces no tienen conocimientos en agricultura o no muy avanzados por lo cual se les enseña mucho de lo que es el inicio o sea desde cuando ponemos una semilla en un almácigo cómo lo tenemos que cuidar cómo tenemos que sembrar cómo hay que cuidar el microclima de la casa maya etcétera son un montón de actividades que se realizan con ellos en conjunto para después que ellos tengan la capacidad de formar sus capacidades productivas también un aspecto sumamente importante para nosotros es la producción hacia un ambiente más sostenible por eso siempre en todas las prácticas en todo ese proceso de acompañamiento que yo les comenté siempre se le enseña al productor a la elaboración de violes la elaboración de compost todas aquellas enmiendas orgánicas que puedan enriquecer el sistema de producción además tenemos a nuestros compañeros de riego ellos han ideado sistemas de riego muy de bajo costo ideales para el uso y muy fáciles para que los productores los utilicen y como pueden ver ustedes en la fotografía se realiza captura de microorganismos para enriquecer lo que es el compost de la fotografía que viene abajo entonces es un aspecto muy importante que hay que incluir en los proyectos ahí pueden ver un poco más este del proceso siempre estamos acompañándolos en un promedio entre cuatro meses a seis meses y también cabe destacar que como ya yo les comenté es un trabajo en conjunto absolutamente desde que se pone la primera piedra el primer tubo ellos están con nosotros es decir que ellos van a conocer el funcionamiento de la estructura porque estuvieron desde un principio con nosotros a esa técnica nosotros le llamamos aprender haciendo y cuáles son estas ventajas aparte de las que ya he citado tenemos un empoderamiento de todas las personas todo el grupo que produce en el sistema sabe cómo funciona hay un término de motivación ¿por qué? porque ellos vieron desde que se construyó desde que se inició hasta que se terminó y se llegó a producir entonces eso causa motivación en nuestros beneficiarios además como ya les comenté se desarrollan las capacidades productivas ellos son capaces de producir que si ya tienen una plantación que va a terminar ya viene la otra plantación a producir y así es sucesivamente también un aspecto importante que garantiza la sostenibilidad de estos sistemas es que si hay algún problema si cae por ejemplo una plaga ellos tienen la capacidad de saber que tienen que aplicar que tienen que hacer todo para garantizar el mantenimiento del microclima y de la producción y obviamente esto nos lleva a hacer un uso adecuado de los recursos igualmente cuando ya todo ese proceso ellos desarrollan las capacidades también se da una cierta motivación realizando una actividad que es una inauguración en donde ahí se invitan personas de las localidades y se invitan ese día se hace una ceremonia formal ya para dar inicio a lo que es los sistemas productivos aquí pueden ver fotografías de esas inauguraciones hemos tenido visitas de personas de otros países también visitas de jerarcas políticos como el presidente actual también hemos tenido visitas como el consul de Israel entonces en realidad ese día se liberan las tensiones de todo el proceso que pasó atrás y se inaugura se hace como un festejo también nosotros queríamos comentar que a raíz de todo este proceso en el 2018 se logró que se otorgara un premio LIND por todas estas labores en el ámbito social entonces fue un premio que se llama lo otorga la red innovagro que es el red de gestión de la innovación en el sector agropecuario y bueno ¿qué hace esta red? ella potencializa los procesos de gestión de innovación en todos los sectores y son varios los países miembros como les digo esto fue otorgado al INTA en el año 2018 principalmente en lo que fue el área de innovación social y el título al cual ganamos fue por la inserción de la mujer en la producción y comercialización de hortalizas mediante la creación de vitrinas tecnológicas en el Golfo de Nicoya esto en el año 2018 y bueno ya cuando se logra producir ya cuando las mujeres tienen producción ¿cómo se realiza la comercialización? muchos de ellas cuando ya sacan su producto lo venden directamente en la localidad eso quiere decir que se elimina lo que es el proceso de intermediación ellas tienen contacto directo con el consumidor y muchas de ellas han ideado formas muy este muy buenas para comercializar los productos porque realizan una serie de combos es decir este bolsas con una variedad de cultivares y que son vendidos a las familias esto que nos garantiza que las familias tengan seguridad alimentaria lo cual es sumamente importante actualmente muchas de estas familias antes no tenían acceso a las hortalizas o sea tener una ensalada o hortalizas en el plato era un lujo por lo cual ahora ellas pueden ofrecer sus productos de manera fresca porque antes todas las hortalizas se trasladaban del Valle Central ahora pueden realizar venta local y de hortalizas frescas además ellas se comercializan en todas las redes sociales y han podido tener casos muy buenos de comercialización y como les digo en los módulos de producción hay un montón de variedades alrededor de 10 hortalizas se producen y eso sería de mi parte muchas gracias por su atención y estoy atenta si tienen alguna consulta muchas gracias muchas gracias stefani por su presentación y no se me vaya porque ya ahorita empezamos la parte de consultas si quería saludar a los compañeros del ministerio de agricultura y ganadería que nos están visitando de diferentes partes del país también nos saludan de la parte de San Marcos de Tarrasú de parte de corredores en la parte vamos a ver aquí nos escribieron bastante del Cati de Turrialba muchas gracias a todos por visitarnos saludos muy cordiales de la parte de Osa estos son lugares muy lejos del centro de San José pero un gran saludo para todas y todos ustedes bueno ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas les solicito a los compañeros al doctor Alfredo a Roberto y a Stephanie por favor encender sus cámaras tenemos varias 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 preguntas entonces vamos a tratar de de realizar todas estas inquietudes que ustedes tienen por acá bueno primero para el doctor Bolaños nos pregunta que cuál es la altura recomendada en las casas mayas y cuando hablamos de mucha radiación en cuanto a cuanto nos referimos le hice esas dos consultas en una misma muchas gracias por la consulta como ustedes vieron como explicó Roberto las casas de mayas que estamos ahorita trabajando están alrededor de los 5 5 y medio metros de altura donde el techo plano y como queremos ver si los podemos bajar un poco más para prevenir desastres con los vientos es la investigación que tenemos ahorita eso también aparte de defendernos del exceso de viento nos debería bajar un poco los costos como dijo no te manejo ahorita las tablas los datos pero todos los cultivos tienen un máximo de radiación solar que pueden soportar igual que tienen un máximo de temperatura a partir de la cual se hace la fotosíntesis entonces lo que nosotros tratamos cuando vamos a un lugar nuevo es llevar un equipo móvil y tomar una dos o tres medidas cerca de las once una de la tarde para ir estimando cuál es el rango de radiación que se tiene en el sitio en esa época del año y con eso empezamos nosotros a darle vuelta a lo que queremos a lo que se puede hacer y queremos hacer en ese sitio tal vez Roberto tiene más a mano las tablas yo no las tengo aquí en mi despacho pero por ahí anda el asunto ok en esa misma línea nos consultan bueno cuál es la altura óptima de la casa maya con los microtúneles y en relación a la radiación de saran en alturas pueden recomendar algún tipo de piso altitudinal de 1100 metros sobre el nivel del mar para el cultivo de chile tomate pepino 1100 1100 viene siendo acá en Costa Rica alrededor de San Antonio de Belén Heredia ya es la zona un poco más alta los agricultores de estas regiones lo que utilizan son leches plásticos para proteger el cultivo de la lluvia en invierno leches plásticos transparentes la altura se acondiciona dependiendo del tipo de cultivar o del material genético que tengan y puede ser de metro y medio a dos metros de altura o un poco más si son de hábito de que tuviesen determinado en el caso de los tomates como les decía como vieron en la navidad tal vez muy rápido la puse en las casas de malla que teníamos en Colorado tiene una altura de 5,5 y medio no recuerdo ahorita y adentro están los túneles entonces los túneles se van acondicionando para que queden bien para que permitan el movimiento del aire las mallas que usamos nosotros son de saran verde del 50% la idea de las mallas es que están montadas sobre hilos de metal de cable y con una manija el agricultor puede desplazarlas en la tarde o temprano en la mañana para que entre la luz y en las horas del día entre las 10 y las 1 o 2 de la tarde que son las de mayor instalación en verano correrlas para proteger el cultivo del exceso de radiación es notorio como uno con el tiempo se da cuenta de la cantidad de contaminantes radiación que hay en el trópico y que más bien daño les hace a los cultivos sean o no originarios de esta región del planeta tal es el caso del mismo tomate que tiene su detenimiento de luz y en exceso también la lechuga que presenta síntomas de exceso de luminosidad y que se transforman en deficiencias nutricionales y que se ven en el trópico y que se ven en el trópico ok muchas gracias Alfredo continuamos esta pregunta es para Roberto me consultan que cómo son las obras de ingeniería que intervienen en las municipalidades y el colegio de ingenieros civiles lo lo consultan más que todo por lo que son permisos con planes reguladores y usos de suelo bueno lo que respecta a permisos municipales y a planes reguladores aquí hay algo hay algo importante cada cantón tiene su propio plan regulador entonces lo ideal es que cada productor vaya primero a la municipalidad para ver si hay algún permiso que haya que solicitar para que en el plan regulador no han incluido esto de hecho nosotros tenemos un plan regulador todavía en proceso en muchos cantones desde mi punto de vista esto es agricultura o sea que la estemos significando no quiere decir que sea diferente a una agricultura que está haciendo cualquier productor entonces pues ojalá verdad que no que no la vayan a hacer un criterio diferente a como si fuera una agricultura tradicional pero de momento en Guanacaste y Punta Lino no nos han pedido ningún tipo de permisos muchas gracias Roberto aquí por acá consultan sobre los precios aproximados de las casas mayas bueno aquí podemos hablar desde dos puntos de vista lo que son costos de construcción o precios ya por alguna empresa en Costa Rica todavía hace unos tres años para atrás las empresas que vendían casas de maya solamente lo vendían por volúmenes bastante grandes hoy en día ya tenemos por dichas dos o tres empresas que pueden encontrarlas en el internet ahorita no recuerdo los nombres pero si ponen casas de maya vas a ir en google y los costos varían dependiendo del área aquí hay algo muy importante entre más chica sea la casa maya es más cara entre más grande sea va saliendo más barato entonces los precios por ejemplo en una hectárea de casas de maya andaría entre siete a nueve dólares por metro cuadrado contemplando lo que son las mallas tubos lo que son la pantalla de sombrero pero si la empezamos a chicar obviamente el costo va variando entonces es algo que pues habría que sentarse para hacer los numeritos y verlo en función del área que se vaya a seleccionar también consultan sobre algún diseño recomendado para construir una casa maya número dos no sé si Roberto o Alfredo bueno ahorita en el mercado hay dos diseños hay un diseño que es a dos aguas que lo hice bastante funcional de hecho me ha gustado que nosotros hemos venido realizando es un diseño de techo plano entonces esas son las dos opciones que se están manejando en el mercado les también les quiero contar algo nosotros en todas las tecnológicas que hemos venido desarrollando nuestro objetivo es que la puedan visitar productores o personas interesadas ese es nuestro fin así empezamos a compartir la experiencia y ustedes en plena visita pueden ir teniendo su propio criterio si les gusta o no les gusta lamentablemente como todos sabemos estamos pasando por un periodo de emergencia y hemos tenido que suspender las visitas la meta de este año era inaugurar el piquito a la estación en Vicky Jiménez Núñez lamentablemente no lo vamos a poder hacer pero posiblemente sea para el próximo año ya en nuestra provincia tenemos diseños a dos aguas y techo plano pero me gustaría que ustedes sean los que los visiten para poder hacer su propio criterio de hecho bueno esta invitación para que ustedes estén pendientes de nuestra página de Facebook verdad como dice Roberto desde este año pues por el asunto de la pandemia no lo vamos a realizar pero para el próximo año se va a coordinar entonces para que estén pendientes y puedan visitar la estación Stephanie nos hacen una consulta las charlas ustedes permiten charlas a niños y a padres de familia como les comentaba hemos estado en diferentes centros uno de ellos ha sido los colegios técnicos o las escuelas igualmente a pesar de que son niños si se les da como una cierta conceptos básicos de lo que es el funcionamiento de la hortaliza verdad y como se produce en realidad si hemos estado en escuelas también se han hecho algunos esfuerzos pequeños en Cincinnati entonces a nivel de padres no pero trabajando con lo que son los niños lo que son estudiantes de colegios si hemos trabajado ok y tienen alguna experiencia en la zona sur en la zona sur actualmente no tenemos experiencia como nosotros lo hemos mencionado en estas presentaciones hemos trabajado en la parte de Guanacaste y Punta Arenas hasta el Pacífico Central actualmente hay iniciativas para comenzar en lo que es en la huetal caribe porque sabemos que es un microclima totalmente diferente a lo que es el trópico seco entonces pues nos va a llevar sus años pero si tenemos el propósito de iniciar en la región caribe pero en la zona sur aún no hemos tenido un acercamiento mucho más grande ok muchas gracias bueno también compañeros están consultando sobre diferentes materiales que tengan a disposición verdad que si en la construcción hay algún manual sobre la construcción de estas casas mayas sabemos que o les indicamos que en la página de Platicar que es la plataforma del INTA podrían encontrar diversos materiales boletines manuales acerca del tema y si no también podrían escribirle a los expositores Roberto Ramírez el correo electrónico de Roberto es rramírez arroba inta.go.cr el del doctor Bolaños es abolanos sin la ñ es bolanos arroba inta.go.cr y el de Stephanie es s Stephanie perdón s Quiroz arroba inta.go.cr igual ellos podrían estar en contacto si ustedes gustan también consultan cuál es el nombre del líder de agrosavia en Colombia de este proyecto es el doctor Jorge Jaramillo me imagino que nos acompañan de Colombia entonces nos están haciendo esa consulta también nos consultan dónde pueden conseguir las semillas tropicalizadas Roberto o doctor Bolaños lo que respecta semilla ah perdón Alfredo si no es que un solo proveedor tenga el material genético adaptado para todos dependiendo por ejemplo ahorita tenemos como unos 6 proveedores de semilla y en cada uno lo que se hace es una selección de material ahí también muy importante el INTA tiene la revista tecnológicos que la puede encontrar en la página del INTA y ahí hay varios artículos de los materiales que hemos venido evaluando aquí nos consultan en el uso de la malla antiáfida se llena de moho o musgo limita la entrada de la luz se recomienda mejor en viveros sin pared esto nos escriben en la zona de los chiles y zarapiquí si tienen alguna experiencia sobre el asunto en esos respectos si hemos notado que en las zonas muy lluviosas las paredes de mallas se tienden a llenar y el techo también de musgo y a veces algas que intervienen como bien lo menciona en lo que es la transmisión de la radiación lo que nosotros estamos sugiriendo es que puedan ser lavadas con periodosidad que no se esperen a que las mallas ensucien en el modelo que estamos por instalar en la región caribe estamos solicitando dentro de la inscripción que tenga un alerto de plástico para proteger la pared lateral de la lluvia y tratar de reducir el efecto pero si es un problema en el trópico seco no habrá algas pero hay polvo entonces hay que estar pendiente de darle mantenimiento de limpiarlas ojalá poder contar con una máquina de esta sapensión para poderla lavar periódicamente ok gracias nos consultan también si ustedes brindan algún tipo de acompañamiento están preguntando en temas de riego de construcción de las casas mayas donde podrán dirigirse para realizar este tipo de capacitación bueno los proyectos que les hemos presentado y las acciones que hemos presentado que ha presentado Stephanie y Roberto se han desarrollado con recursos externos al instituto y en coordinación en fecha con el servicio de extensión del ministerio de agricultura entonces nosotros somos un instituto de investigación innovación y sería bueno que los interesados sean también grupos organizados de productores que tengan un proyecto de producción que se canalice la solicitud a través de la agencia de extensión del ministerio más cercana y veamos a ver los recursos tanto el dinero y el tiempo en que podamos disponer el proyecto que está para el segundo semestre en la región caniva es por el centro agrícola cantonal de Guasimo ellos ponen una contrapartida en insumos en apoyo ponen en terreno y la parte de lo que son la inversión en construcción de la infraestructura y los insumos para la producción durante el periodo de evaluación de las casas va a correr a cuenta del Instituto de Desarrollo Agrario Costa Rica como un aporte al desarrollo de los pequeños productores de la región Caribe Ok Roberto aquí nos consultan ¿qué efecto provoca la caza maya en la polinización? Bueno la caza maya al ser una prácticamente un control mecánico del ingreso de insectos acá no solamente estamos deteniendo las plagas sino que también los insectos que polinizan por ejemplo abejas entonces es algo que hay que tomar en cuenta porque tenemos que emprender nuevas estrategias de polinización por ejemplo en Chile tomate lo más cotidiano que se hace es hacerle dos o tres movimientos por día a lo que es la barbacoa donde está amarrado el Chile la única forma el viento también ayuda mucho aquí hay que recordar también que las condiciones climáticas varían de una época a otra en la época seca tenemos una condición de mayor viento y en la época lluviosa la velocidad de viento se reduce entonces son las únicas formas porque ya hemos hecho evaluaciones de hecho hubo una tesearia de nacionalidad colombiana que se va en la Universidad Nacional de Costa Rica quien hizo una tesis de maestría e ingresó abejas la apis y también ingresó abejas autóctonas y resulta que tanto la apis como lo que son abejorros no tienen capacidad de polinización en invernaderos o casas de maya bueno en aquel momento fue un invernadero porque al generarse una condición diferente prácticamente lo que quedaban eran ventilando la reina entonces en este caso aún no tenemos opciones de polinización por medio de abejas en este tipo de sistemas productivos por lo tanto tenemos que tener polinizaciones mecánicas ¿verdad? moviendo lo que son las vapas bueno ahora vamos con la última consulta esta es para la ingeniera Stephanie nos consulta ¿qué resultados han logrado con la captura y activación de microorganismos para facilitar ese trabajo y aportar el conocimiento a muchas familias para producir la azúcar muchas gracias a Daniel por la pregunta para nosotros es básico realmente sabemos que las condiciones de suelo en Costa Rica muchas veces están deficientes en nutrientes con estas actividades y al incluir a estos productores desde un principio ellos se adecúan y se acostumbran a hacer todo lo que es la captura de microorganismos a nivel de producción nos ha dado muy buenos resultados como les comenté se han llegado a producir en el compost se le adicionan los microorganismos de montaña se hace la captura mediante arroz y también se han producido violas y diferentes tipos de enmiendas orgánicas que nos ayudan a complementar lo que es la nutrición entonces más bien los insto a que en todos los proyectos no sea solamente de producción de hortalizas sino otros tengan vayan incluyéndose en la parte sostenible en la parte orgánica porque es sumamente necesaria a nosotros nos ha dado muy buenos resultados en los proyectos perfecto bueno entonces muchas gracias a los tres nuevamente por sus presentaciones y aclaraciones nosotros bueno quedamos con la tarea de revisar las preguntas por cuestión de tiempo no podemos continuar realizándolas y bueno a continuación vamos a realizar un resumen de las principales ideas de este webinar y el cierre de la actividad esta este conversatorio tiene tiene a cargo la ingeniera Kathy Lin ella es ingeniera agrónoma fitotecnista tiene una maestría gerencial agroempresarial se ha desempeñado en puestos relacionados con la gestión del conocimiento trabajo de redes innovación tecnológica gestión de la información agrícola seguimiento a planes de negocios y planificación estratégica visibilidad y comunicación a nivel de proyecto tiene una experiencia aplicada en trabajos relacionados con estructuras y diseños utilizados en sitios web y uso de plataformas virtuales y seguimientos estadísticos aplicación y metodologías de gestión de conocimiento en procesos de capacitación presenciales y virtuales de profesionales y productores agrícolas en un contexto multicultural tiene un amplio conocimiento sobre temas de visibilidad y comunicación estratégica aplicada en proyectos de cooperación técnica conocimientos sobre extensión agrícola captura de saberes locales en comunidades sistematización de experiencias buenas prácticas agrícolas y mercado en el contexto agropecuario entonces igualmente solicitamos por favor cerrar sus micrófonos y sus cámaras y le damos la palabra a la ingeniera Catilina bueno muy buenos días es un gusto estar acá en este webinar y sobre todo poder estar colaborando con los compañeros del grupo de hortalizas a continuación voy a compartirles unas láminas que destacan una síntesis de las tres conferencias los aspectos más importantes que se pueden resaltar vamos a ver acá Mariusa me indica si por favor se ve la presentación sí casi en ese momento se ve vamos a ponerlo en modo presentación por favor listo ahora sí bueno vamos a empezar tenemos tres láminas básicamente por tema y se hizo una realización diagrama con los principales aspectos bueno iniciamos en la presentación del doctor Bolaños indicando que tradicionalmente Costa Rica la producción de hortalizas se había limitado a lo que era tierras altas del valle central región que pues tiene características de clima suelo socioeconómicas muy diferentes a las regiones del trópico seco en este sentido el INTA Costa Rica a través del INTA asume un reto y a la vez una oportunidad para la producción de hortalizas en las zonas del trópico seco que están lejos del valle central y por lo tanto pues son muy muy distintas en este sentido pues que se tenía en la zona cuando se decidió asumir ese reto pues existían estructuras de producción rudimentarias con techos y paredes cerradas con plástico un ambiente poco adecuado para que prosperara la actividad hortícola teníamos productores Capi disculpa me dicen que la pantalla sale incompleta si podés centrarla uy que será vamos a ver es que yo lo tengo en modo presentación vamos a ver aquí la pueden ver si yo lo pongo así ahí se puede ver perfecto ok entonces mejor lo dejamos así porque cuando le pongo compartir no sé por qué se verá incompletamente entonces vamos a ir así voy señalando lo que voy a decir me dicen que ya lo pueden ver listo listo ok este bueno entonces continuamos teníamos estructuras rudimentarias como estaba comentando habían productores con interés de mejorar la producción y estos a su vez estaban siendo apoyados por el servicio de extensión del ministerio de agricultura y ganadería luego las investigaciones iniciales se realizaron o iniciaron en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez esta está ubicada en Cañas Guanacaste y se empezó con la evaluación de variedades estamos hablando de lechuga tomate chile dulce repollo colitlor brócoli pepino y cebolla y en algunos casos los resultados eran poco poco alentadores además empezó a trabajar en lo que era la adaptación de las prácticas de manejo a las nuevas condiciones climáticas sociales y económicas de la región se diseñaron y evaluaron distintos prototipos de túneles de altura y ancho variable con cobertura plástica para la protección de plantas en la época lluviosa así como para como sistemas de petirrigación en pequeñas áreas para promover el manejo eficiente del agua y mano de obra luego vino un proceso muy importante y ven que aquí le puse una estrellita roja que dice la incorporación de productores en el proceso de investigación esto resultó clave entonces ¿qué quiere decir esto? pasamos de un campo experimental a lo que era ya la finca ¿verdad? esto importantísimo y estratégico porque este se estaba continuando la investigación para resolver los problemas pero a la vez se está haciendo una transmisión en primera persona de la tecnología que se está desarrollando este luego viene algo muy importante también este paso que estoy señalando acá dice se aumenta la oferta de cultivos a 17 especies para la producción durante todo el año esto ¿por qué? esto fue que gracias a las empresas importadoras de semillas que trajeron al país variedades con mejor adaptación a las condiciones agroclimáticas de esa región luego algo importante destacar es que del túnel plástico se pasa a la casa maya con pantallas móviles con 50% de sombra para las zonas centrales del día y túneles plásticos en estación lluviosa este acá dice que es muy importante porque esto reduce sensiblemente el salto técnico y proporciona un ambiente adecuado para la producción eficiente de numerosas especies partículas durante todo el año vean que importante luego acá pues se comenta que en la estación experimental las investigaciones se realizan investigaciones para mejorar el manejo agronómico de chile tipo L este también la identificación de puentes de tolerancia a alta temperatura en lo que es tomate y la evaluación de prototipos de estructuras de protección la cual pues esto se encuentra en curso verdad además se está haciendo la evaluación de nuevos cultivares que vean que importantes son llevados luego a los agricultores y este al sitio de reunión para de diferentes personas interesadas para la producción de vegetales en ambientes protegidos cuál es el nuevo reto que asume el INTA y el país es promover la siembra de hortalizas en el Caribe en el Caribe del país en condiciones de clima tradición agrícola y necesidades que son diferentes a la región del trópico que se tiene para asumir este reto pues las lecciones aprendidas hasta el momento ¿verdad? pasamos con el tema 2 lo que habló el ingeniero Roberto Ramírez sobre casas de malla y diseño de construcción empezamos la charla hablando sobre la casa de malla que es un sistema de ambiente protegido para la producción de múltiples cultivos y que está provisto de un de malla anti insecto el objetivo de estas casas de malla tres básicamente importantes reducir la incidencia de plagas reducir el uso de agroquímicos y mejorar la capacidad de producción tenemos las ventajas de que de que implica un menor costo son mayores las tasas de ventilación y hay una facilidad de construcción para el productor un dato importante acá que anota el ingeniero es que en 2019 con el proyecto innovaciones para la horticultura en ambientes protegidos en zonas cálidas opción de intensificación sostenible de la agricultura familiar en el contexto de cambio climático en américa latina y el caribe este proyecto ejecutado por agro savia en colombia y diap de panamá y diap de república americana y alienta de costa rica se trabaja en lo que es la mejora de diseño de las casas de malla este proyecto se ejecuta básicamente en la estación experimental enrique y menes noñez aquí hay consideraciones para construir la casa maya importantísimo la porosidad de la de la malla anti anti insecto ya que en el mercado hay diferentes niveles de porosidad y esto afectaría la ventilación en el interior y por ende la temperatura luego lo que es altura ideal de la estructura esta depende del nivel de inversión que se quiera realizar y la temperatura que se desea alcanzar ya que entre más alta es la estructura pues menor es la temperatura en el interior de la casa de malla entonces tomar en cuenta estos aspectos consideraciones luego lo que es las labores a la hora de construir la casa de malla con esto pues termina el ingeniero diciéndonos tenemos que ver lo que es la adecuación del terreno la perforación de hoyos la colocación de tubos y anclajes la colocación de cables tensores construcción de túneles colocación de pantalla de sombreo colocación de malla anti insecto e instalación del sistema de riego y finalmente pasamos al resumen de la presentación de la ingeniera Stephanie Klos que nos habla sobre las experiencias del grupo de productores cultivando hortalizas en agentes protegidos en zonas cálidas acá es importante anotar que el INTA ha desarrollado tecnologías en la producción de hortalizas en casas de malla en diferentes localidades de Guanacaste y de Punta Arenas no las voy a mencionar porque son bastantes vean que acá les pongo una estrellita porque si han sido pues distintos proyectos que se han trabajado tenemos beneficiarios principales o beneficiarios directos como personas de comunidades rurales vean que importante sin conocimiento previo en agricultura y en su mayoría mujeres aquí estamos tocando aspectos importantes ¿por qué? porque ha habido todo un proceso de formación las personas son capacitadas para producir hortalizas de alta calidad aptas para el mercado nacional y hablamos de grupos de mujeres en su mayoría siendo este un género donde el acceso a oportunidades y empleo es menor en comparación con los hombres vean que importante luego acá como ay perdón disculpen como aspecto importante la inclusión de jóvenes hay un dato del INEC en el 2014 que señala que la edad promedio de los productores a nivel nacional andan entre 54.1 y 52.6 años entonces vean que importante trabajar lo que es la integración generacional la inclusión de jóvenes esto se está haciendo un trabajo fuerte en lo que es la inclusión de escuelas y colegios técnicos profesionales para fomentar el emprendedurismo y el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales ese es el objetivo principal luego pues Stephanie nos comentaba sobre el involucramiento de los productores en procesos de investigación y transferencia se ha trabajado lo que es la formación de capacidades ella fue muy enfática en que el proceso se realiza mediante la técnica aprender a siempre ¿verdad? y este también se habla de que se hacen sesiones de trabajo conjunto y que un dato importante se necesitan o se requieren de cuatro a seis meses de este de este proceso de formación y esto que nos permite garantizar tener la capacidad para garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento de los módulos de producción las personas que participan de este proceso durante ese acompañamiento se capacitan para lo que es elaboración de enmiendas orgánicas como el compost los violes el uso de microorganismos de montaña que promueven la reducción de las aplicaciones de pesticidas el uso racional de agua y los recursos naturales terminamos este resumen señalando que la comercialización de hortalizas frescas se realiza en localidades cercanas que se ha tenido la iniciativa por parte de los productores de hacer paquetes variados de hortalizas y ven que aquí viene el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional ¿por qué? porque estamos garantizando la variedad de la alimentación aumentando o mejorando lo que es la nutrición familiar es un aspecto muy muy importante y además otra cosa clave que la comercialización se realiza del productor hacia los beneficiarios directamente entonces hacia el consumidor directamente y esto nos ayuda a reducir la intermediación entonces vean que importante este todos estos aspectos que nos señalan los compañeros básicamente este es el resumen de las tres charlas muchísimas gracias por su atención y bueno pues María José te doy la palabra muchas gracias Kathy por este resumen que nos elaboró de las presentaciones que tuvimos el día de hoy bueno ya para ir finalizando este webinar solamente comentarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en el micrositio de Contagro además en la página de Facebook del INTA conocido como INTA Costa Rica además en el canal de YouTube del INTA que lo pueden buscar como platicar guión INTA y también en la en la plataforma www.platicar.go.cr en lo que son los canales de video también en esta plataforma podrán encontrar las presentaciones también aprovechar este este momentito para invitarlos a la próxima actividad que tendremos el miércoles 15 de julio con el tema de producción de almácicos solicitamos pues estar pendientes para que puedan inscribirse y agradecemos de parte del INTA de los compañeros toda su atención y los invitamos a seguirnos en la página de Facebook del INTA para próximos eventos y noticias muchas gracias a todos que tengan una linda tarde hasta la próxima de los compañeros y de los compañeros que tendremos de la página de la página de la página de la página Gracias.